En el CICY habrá excelente cine carioca. La trama nos presenta una historia que se desarrolla en los asfixiantes pasillos de la estación central, en Río de Janeiro, donde una antigua maestra se gana la vida escribiendo las cartas que le dictan los analfabetos. Endurecida por la soledad y por la adversidad, Dora ha ido cayendo en una estoica indiferencia. Sin embargo, cuando una de sus clientes tiene un accidente a la salida de la estación, decide hacerse cargo de su hijo y llevarlo a casa de su padre en una remota zona del nordeste de Brasil. La película ganó infinidad de reconocimientos a nivel mundial. Allí planea dejarlo en una supuesta casa de acogida donde le ofrecen dinero por Josué, dinero con el cual compra un televisor. Al ver el aparato, la amiga logra hacerla confesar y le hace entender que el futuro de Josué probablemente sea el de tráfico de órganos, por lo que Dora, arrepentida, rescata al niño. Sin muchas opciones, decide acompañarlo para buscar a su padre y es durante este viaje en que se percatan de lo valiosa que es la presencia del otro y los dos recuperan humanidad perdida. La presentación se realizará en el Auditorio Principal del Centro de Investigación Científica de Yucatán, ubicada en la calle 43, número 130 por la avenida X Kumpich, de la colonia Chubarná de Hidalgo de la ciudad de Mérida. La entrada es completamente gratuita. La función iniciará en punto de las 4 de la tarde horas y concluirá a las 6 de la tarde horas con la ronda de preguntas y respuestas. Ricardo de Patcine Estación do Brasil CICY Mérida Let's Blockades. Gracias por ver el video.